Bueno, estamos acá en el sector I del estadio de Boca Juniors, La Bomonera. Vamos a presentar al señor Alberto Ismael Bustamante, que siempre viene de local para que nos dé su impresión. El encuentro de este partido entre Boca Juniors y Lanús, el puntero del campeonato, para que nos dé su visión certera, profunda, de lo que fue el partido. Vamos a buscarlo. A ver, lo vemos, pero estamos en condición de afirmar de que se encuentra el estadio. A ver, vamos a acercarnos. Tiene que estar por acá. Pedimos paciencia a toda la gente que nos está viendo, pero ya vamos a llegar. Vamos a buscar acá al señor Alberto Bustamante. A ver, no estamos en condiciones de afirmar que se encuentra en el estadio Alberto Bustamante. Creo que una de estas son sus localidades. Tenemos acá fila vacía. Abreo el baño, claro, estamos en el entretiempo. Estamos en el entretiempo y seguramente debe estar en el baño el muchacho. Pero, a ver, no, me están diciendo que por sistema de Boca Juniors no se encuentra, no se encontraría en el estadio. Tenemos los lugares vacíos. Pero no, 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 no se encuentra. Bueno, es una pena. Quedará para el próximo partido porque se puede decir de que Alberto Bustamante no ha venido a la bombonera. Buenas noches. Gracias.